¿Qué onda morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en DawnstarTogether. Para esta no tan larga entrega, o al menos eso espero, porque luego me desvió del tema hablando de cosas que no tienen sentido o nada que ver con el video en sí, quitándoles tiempo efectivo para ver el contenido y obtener información, con el único propósito de alargar el video lo más posible y así pueda colocar más anuncios para tener más ingresos y así mejorar pronto la calidad y cantidad del contenido. Pero ese es otro tema, para evitar este pequeño inconveniente no habrá introducción innecesariamente larga y pasaremos directamente al tema del video. Los mods Ya ha habido dos videos previos sobre mods en el canal, pero en esta ocasión veremos algunos que nos podrían ser de ayuda para optimizar un poco el rendimiento del juego, si es que al igual que yo, ustedes juegan con una tostadora, o mejor dicho en una tostadora, y llegan a tener algunos problemas de lag. Bueno, quizá estos mods no les solucionen la vida completamente, pero en algo podrán ayudar a todo el trabajo que realiza cada una de nuestras máquinas de guerra. Comenzaremos con... Snow Tile Desciber Este mod te permitirá retirar las partículas de nieve del suelo, dándole un respiro a tu procesador del procesamiento de gráficos. Es un mod del lado del cliente y puede ser configurado para la cantidad de nieve que quieres que sea visible, con las opciones de nada, poca, una poquita más de poca, mucha y toda. Esto para que puedas cambiarlo en caso de que quieras ver más o menos nieve en la pantalla, y también dependiendo de las capacidades de tu computadora. Weather Effects Desciber Este funciona en conjunto con el mod anterior, y también es un mod para el cliente. Al activarlo quitará todas las partículas que influyen con el clima en pantalla, tales como la caída de lluvia, nieve o de polen. Esto con la finalidad de aminorar la carga del procesamiento de gráficos en el caso de que tu computadora no posea una tarjeta gráfica de última generación y solo use la integrada del procesador. Bueno, en realidad la mayoría de estos mods se enfocan en eso, así que ya no mencionaré más para no sonar repetitivo. Simplemente ayudan a la disminución de procesamiento de gráficos. No Grounded Snow Este mod es completamente similar al primero, con las particularidades de que es un mod del lado del servidor, y todos los clientes requieren el mod al activarlo en un mundo. Su característica principal, y la cual lo diferencia del primero, es que este mod no puede ser configurado para la intensidad o cantidad de nieve que se va a mostrar. Al activarlo, removerá toda la nieve que pueda aparecer sobre el suelo, y no la podrás ver nunca más ni disfrutar de estos blancos días nevados. Obviamente a cambio de mejorar el rendimiento de tu computadora. Rain and Snow Lag Fix Este es otro mod para eliminar las partículas de caída tanto de lluvia como de nieve, tal y como lo indica su nombre. Es un mod del lado del cliente, y es similar al segundo mod que conocimos en el video, con la diferencia que con este mod, puedes configurar la intensidad de las partículas de lluvia y nieve que caerán en tu mundo, teniendo las opciones de nula, muy poca, poca, un poco más que poca, y por defecto, que sería la configuración normal sin reducción alguna. Overlays the Saber Este... ¿Qué es un overlay? ¡Ah! Ahora muchas cosas tienen sentido. Este es un mod del lado del cliente. Su función principal es desactivar todas las animaciones de los bordes de pantallas, o capas superpuestas en el juego. Hacia ese MLSMC, las imágenes de animaciones que aparecen alrededor de la pantalla cuando tiemblas de frío, y estás re calientito. Por el sol, obviamente. Puede ser configurado para elegir cuáles de estas animaciones deseas activar o desactivar, de entre las cuales se encuentran el congelamiento, la insolación, el estado de locura, la tormenta de arena, incluso cuando te encuentras en los terrenos de la isla lunar, o al usar el sombrero de jardinero lujoso. Remove Purple Overlay Este es un mod del lado del cliente, y tal como lo indica, quita única y exclusivamente el marco morado del sombrero de jardinero lujoso, el cual ya está incluido en el mod anterior. Digo, por si solo quieren quitar ese marco en específico, aunque como ya lo había mencionado, ya viene incluido en el mod anterior, pero quería mencionar este mod también. Para alargar un poco más el video Post Processor Desaver El último mod del video Es un mod del lado del cliente, y no puede ser configurado Este desactiva el Post Procesador de Segundo Plano, que es el encargado de los cubos de color, el desenfoque, la distorsión y la saturación del color Aligerando así la carga del procesamiento de gráficos El cambio no es demasiado, en pantalla ahora muestro el aspecto del juego al tener el mod desactivado, con todas sus características Ahora se mostrará la imagen una vez que ha sido activado el mod, y tal como pueden ver, llega a cambiar un poco la saturación del color Pero no pienso que es muy, muy relevante Quizá lo obscurece un poco, nada más Por último, como recomendación, si están jugando con más amigos, aunque puede ser de mucha ayuda Si su computadora no tiene un buen rendimiento, o van a estar corriendo varias aplicaciones al mismo tiempo que juegan Lo mejor es jugar sin el mod de Global Positions Y sustituirlo con el uso de la brújula del juego y el escritorio de cartografía para la revelación de mapa Ya que dicho mod es una gran fuente de lag para el que soporte el mundo y para los que estén en el mundo Ya que en todo momento se está procesando las posiciones de cada persona y lo que se encuentra en ese lugar Obviamente entre más personas haya es mayor el procesamiento y genera más lag Con esto terminamos el tercer video sobre mods En este caso para ayudar y aminorar un poco el procesamiento de gráficos para tu computadora Si les gustó el video, recomiendenme con sus amigos Y si no fue así, pues recomiendenme con sus enemigos Y así no sufren solos Muchas gracias a todos por ver Como siempre, nos vemos en el siguiente video Y recuerden, más vale paso que dure que trote que canse Y más si estás corriendo más de 5 aplicaciones al mismo tiempo En una tostadora Lo demás ya hace las sábanas Pero si no, entonces no mueran de hambre Bye 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 bye